y sentimientos nuevos que está sintiendo nuestra querida amiga Yasuri. ¿Por qué? Porque este fin de semana fue noticia su embarazo, nada más y nada menos esa. Así es Arturo, muchos nos quedamos con la boca abierta después de este material que la misma Yasuri compartió en sus redes sociales, donde daba dos noticias. El primero y creo que el más fuerte de todo es que está embarazada Yasuri y el segundo es que ya conocemos todos juntos cuál es el sexo de su bebé. Vamos a ver este material, fíjate por favor, director. Sí, ya sabes que tenía un pequeño bebé y ahora que estoy aquí, en su marco y siempre, hasta el final es el título de mamá. Estoy muy bien, pero no sé qué es tanto, querido, de todos ustedes. Nos vemos pronto. Bueno, ahí está el lindo bebé. Lo que escuchaban al principio de fondo era una especie de locución de un pequeño, una pequeña, diciendo mamá, te voy a conocer, una pequeña grabación, ponele, ¿verdad? Que se prepara justamente para estos momentos donde decía mamá, estoy emocionada de conocerte y qué sé yo. O sea, un pequeño textito, ¿verdad? Que se graba para que escuche la futura mamá. Posterior a eso ya se encendieron las bengalas que salieron de color rosa, ¿verdad? Dando a entender que va a ser una niña la hija de Yasuri y después de este video también hizo un posteo Yasuri diciendo, eres mi faro, con tu llegada guías mi barco, sos y serás por siempre la capitana de mi vida. Navegaremos juntas contra viento y marea. Mi amor, quiero perderme en tus ojitos como barco a la deriva. ¡Guau! Yasuri, ¿eh? ¡Qué delicatoria! ¡Qué emocionante! Hasta emocionante el posteo de Yasuri que tuvo, por supuesto, una cantidad inmensa de reacciones, gente que las felicitaba, likes por toda esta linda información que compartía Yasuri que, como yo decía, nos tomó de sorpresa, al menos yo no sabía y creo que la mayoría de los que estamos acá tampoco sabía. Apareció un día con la panzota, ¿eh? Mira, pues sí, porque ya estaba un par de meses y muy emocionada Yasuri largó lágrimas. Sí, largó lágrimas. Va a estar por los cinco o seis meses, por ahí, porque es el momento donde vos ya sabés el sexo de tu bebé. Cinco meses. Hace mucho ya, Antón. Pero qué linda le deja, ¿verdad? Hermosa está. Acá nosotros con él es que hace dos meses ya nos contaron que Yasuri estaba embarazada, que estaba esperando un bebé. Yo le pregunté en su momento y me negó, me dijo que no, que no era cierto, pero bueno, finalmente... Bueno, pero estaba seguramente tratando de marcarla. No, y hace dos meses, tenía tres meses recién el bebé, seguro, ahí se enteraba y por eso resguardaba, pero tengo entendido que sí que incluso estaba con ganas ella de contarlo en algún programa, pero al fin, por más, al fin, bajo y ahora los cinco meses. Me alegra por Yasuri, se le va muy bien y muy emocionada, así es que estoy feliz con Yasuri. Y ahora la parte que todo está ahí, el papá, ¿verdad? Queremos saber quién es el aportunado, porque puede ser que haya un aportunado. A ver, seguramente se va a tomar su tiempo y también lo va a presentar en público. Seguramente. Venía a presentarlo acá, estamos también nosotros a servicio de ellos.